Y en los temas de la reforma electoral, el senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda anticipó que los senadores de su partido y los diputados naranjas no acudirán mañana viernes a la sesión en la que se va a declarar la constitucionalidad de la reforma judicial. Además señaló que hay muchas dudas sobre lo ocurrido con su compañero Daniel Barreda que estuvo incomunicado durante prácticamente todo el martes y madrugada del miércoles por lo que la sesión en la que se aprobó la reforma estaba incompleta, no estaba él y no debió haberse llevado a cabo porque dice no había condiciones para que el senador acudiera con libertad a la sesión hizo un llamado a su compañero de bancada a que explique qué pasó ese día. Hay muchas dudas sobre lo que pasó en estas horas, en estas últimas horas y lo menos que merece el pueblo de México frente a una situación tan delicada es una explicación exhaustiva de todo lo que aconteció alrededor. Por eso yo llamo a nuestro senador, al senador Daniel Barreda a que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político. ¡Gracias! ¡Gracias!